Ya voy a ser de amor mío Espérame que es para mera como la primera vez El viento mueve tu pecho, se ve que es para mera como la primera vez Espérame que es para mera como la primera vez Espérame que es para mera como la primera vez Allí esperaré la noche La luna con tu derroche de luz, de sueño y de amor Y te besaré los ojos, dulcemente girando guay como la primera vez Espérame que es para mera como la primera vez Espérame que es para mera como la primera vez Ya voy a ser de amor mío Espérame que es para mera como la primera vez El viento mueve tu pecho, se ve que es para mera como la primera vez Espérame que es para mera como la primera vez Espérame que es para mera como la primera vez Espérame que es para mera como la primera vez Espérame que es para mera como la primera vez Sinceramente en Palmeiras, como la primera vez, allí esperaré la noche, la luna con sus derroches, la luz de sueño y de amor, y te dejaré un olor, dulce medicina, como la primera vez. Sinceramente en Palmeiras, como la primera vez, sinceramente en Palmeiras, como la primera vez.